Momento de la entrevista del día de hoy. Hoy nos acompañan en piso el expresidente y el actual presidente de la Asociación de Productores de Cerdos de nuestro país. Tenemos el gusto ya de saludarlos aquí en piso. Jorge, bienvenido, ¿cómo estás? Ahora ya expresidente. ¿Qué tal, Catifca? ¿Cómo estás? Como siempre, un placer acompañarte. Y expresidente, ya un poco más relajada, ahora vamos a transferir esa responsabilidad a otro compañero, pero siempre apoyando como miembro de la comisión directiva de la APPC. Bueno, y también ya le damos la bienvenida al nuevo presidente, que ya lo van a estar viendo mucho también acá por Pro Ganadería, así como lo veían a Jorge Enzo Manarini, bienvenido. Muchísimas gracias, Catifca, un gusto poder estar acá, acomodándome en estas nuevas responsabilidades, pero podamos ayudarnos puntualmente. Excelente. Bueno, hoy vamos a hablar del sector porcino nacional, vamos a ver cómo están principalmente los medianos y pequeños productores, cómo está la situación del rubro, también cuáles son los desafíos y las perspectivas principalmente que hay. Jorge, entregaste el mandato después de un buen tiempo también, te tocó afrontar una parte bastante complicada de la porcicultora nacional, por lo menos en la presidencia de la asociación. Sí, así mismo, después de prácticamente tres años de estar liderando la asociación, bueno, llegó un momento de un cambio, de un recambio, darle un poco más de impulso de energía a través de Enzo, pero lo interesante es que, bueno, en las asambleas, luego de un debate, un profundo análisis de todo lo que hicimos y lo que no pudimos hacer, bueno, se vuelve a reordenar el equipo y, bueno, las políticas y las estrategias como que funcionaron, las vamos a mantener, las que nos dieron buenos resultados, bueno, las vamos a reemplazar y todo un año 2024 con muchas promesas por delante. Los años anteriores, que me tocó estar como presidente, fueron años muy complicados, fue muy marcada la tendencia en nuestras conversaciones sobre la dificultad y la profunda crisis que pasamos, pero bueno, en las tormentas uno se hace buen marinero, ¿no? Entonces, muy contentos de llegar a esta fase y a este ciclo de la producción que es la bonanza. Así que, bueno, seguimos apoyando a toda la producción nacional y a seguir adelante, ¿no? Enzo, contanos un poquito de vos. Queremos conocer, por supuesto, también al nuevo presidente de la APPC. Sabemos que no apareciste en un paracaídas, mágicamente, sabemos que estás dentro del rubro, pero queremos que también, por supuesto, compartas un poquito de tu experiencia con la audiencia, hace cuánto también que estás dentro de la asociación. Contanos un poquito también de vos. De hecho, yo entro a la industria de la mano de la asociación. Antes de convertirme en productor, yo me asocié y fue la asociación la que me direccionó, me aconsejó. Hace exactamente tres años, la semana que viene cumplimos tres años de que formamos la granja, que empezamos a trabajar. Y ahí ya también me metí a colaborar con lo que podía dentro de la asociación. De la mano de Jorge fui aprendiendo bastante. De hecho, con Jorge compartimos granja un tiempo. Trabajamos juntos en el mismo lugar físico. Y bueno, de las reuniones de la comisión directiva y principalmente de la experiencia de lo que recibí, trabajé en granja, me gustaría poder brindar a nuevos socios lo que se me brindó a mí en mi comienzo. Contanos, Enzo, también, cómo está el rubro actualmente. Ahora asumís la presidencia de la asociación, pero ya venís trabajando también en esto, ya tenés contacto con otros productores también. ¿Cuál es la situación actual? ¿En qué momento está la porcinocultura nacional, por lo menos para los medianos y pequeños productores de nuestro país? A nivel país, la industria estamos pasando por un buen momento después de dos, casi tres años muy, muy malos, que como decía Jorge, ya se fue marcando. Desde mediados del año pasado esto empieza a mejorar. Bajan un poco los costos de producción, el maíz y la soja, a causa de la escasa demanda que había por la cantidad de productores que salieron del negocio. La oferta no podía responder a la demanda que había. Eso ocasionó un leve aumento en el precio de la carne porcina, lo cual nos sitúa donde estamos hoy, que es un lugar bastante bueno, no ganamos fortuna, pero después de mucho tiempo, digamos, la X se vuelve a cruzar y tenemos un pequeño saldo positivo que nos está ayudando a recuperar todo lo perdido en los últimos años. La coyuntura es una excepcional potencial, tenemos muchísimas oportunidades de crecimiento, esto viene a raíz principalmente del nuevo mercado de exportación, que es Taiwán, lo cual nos dio un oxigenamiento a toda la industria. Si bien los pequeños y medianos productores no exportamos, nos vemos beneficiados de la exportación, ya que el mercado local se encuentra un poco más desabastecido y es ahí donde nosotros podemos marcar presencia. Jorge, en estos tres años tuviste muchos desafíos también dentro de la presidencia, pero ¿cuál es la tarea pendiente? ¿Qué es lo que queda por hacer también? ¿Y qué es lo que ven ustedes desde la asociación? Que todavía es como que le falta el empuje, hay que seguir trabajándolo y que también eso lo va a continuar ahora. Sí, justamente en la última asamblea estuvimos debatiendo sobre esos aspectos en equipo y consideramos nosotros que de todo lo que aprendimos los últimos tres años más, las oportunidades que se vienen por delante, lo que queda pendiente y seguiremos nosotros trabajando en eso es en la herramienta de la financiación y el crédito para los pequeños y medianos. Consideramos que las oportunidades están al alcance de la mano, como decía Enzo, exportaciones que están en franco crecimiento, el consumo interno también, que por más que este crecimiento sea orgánico, hay planes muy interesantes para potenciar el consumo en los siguientes años. El productor necesita ese empuje, ningún subsidio, ningún regalo, sino la herramienta del crédito diseñado acorde a la producción del pequeño y mediano. Que le permita a lo mejor crecer un 20, un 30, un 50 o inclusive algunos productores que están un poco más ordenados o ya en un ritmo de mayor velocidad duplicar su producción, porque inclusive existe esa posibilidad. Y entonces podamos hacer frente a esos desafíos o a esas oportunidades que tenemos. Lo mismo ocurre para aquellas personas que quieran ingresar al sector, a la producción porcina. Yo les invito a que pasen por la PPC, nos decía el presidente, su experiencia de inicio dentro de la producción porcina, que fue a través de la mano de la PPC. Y podemos decir que Granja Los Guapitos, que es propiedad del presidente, es una granja modelo que está trabajando súper bien, con buen manejo, genética, y lo que queremos es que eso ocurra con la mayor cantidad posible de granjas y podamos cada vez acercarnos más también a ese plan tan importante, que es una nueva estrategia que tenemos, que es la creación de nuevas cuencas porcina. No solamente las que están hoy ubicadas un poco más hacia Itapúa y Alto Paraná, sino también crear otras hacia la zona central y, por qué no, también hacia el norte, buscando el autoabastecimiento, la autogestión y que, por ende, el producto final al consumidor sea de gran calidad, que sean bien homogéneos y que sea competitivo en precio. La carne porcina es competitiva en precio cuando comparamos con otras proteínas, pero nosotros igual tenemos que competir también contra nosotros mismos, siempre buscando mayor calidad y mejor precio. Jorge, también al terminar este periodo como presidente, en total llegaron a contabilizar la cantidad de granjas que quedaron cerradas después de todo ese problema que hubo, después de la crisis, y también este problema que mencionas, el problema financiero, porque sabemos que muchos productores quedaron endeudados hasta el día de hoy, algunos pudieron pagar o siguen pagando y otros lamentablemente no. Sí, así mismo es. El saldo no es bueno, consecuencia de esta crisis. Nosotros manejamos muy bien nuestros datos dentro de la asociación. Podemos decir que el impacto fue del 50% de cese o cierre definitivo de granjas dentro de nuestra asociación. Y si nosotros eso extrapolamos a los otros pequeños y medianos que no están nucleados todavía, podemos también decir que inclusive podría ser más. ¿Por qué? Porque hay algunas granjas pequeñas que estaban trabajando para autoabastecimiento de pequeñas comunidades, pero que con esa crisis tuvieron que descontinuar. Entonces el impacto fue demasiado, es muy importante. Y bueno, digamosle que de alguna manera esa condición, esa caída paró, tocó fondo, trabajando para reactivar esas granjas, volver a cargar animales, volver a que el productor y el inversor vuelvan a animarse, que tenga otra vez espíritu de trabajo que caracteriza a toda la producción agropecuaria. Y vuelvo otra vez, o sea, caemos otra vez al mismo tema que es la herramienta del crédito. Desde la asociación podemos apoyar 100% en lo que es buenas prácticas porcinas, acceso a genética, acceso a mercados, es decir, dónde va a vender su producto, pero la herramienta del crédito es el apalancamiento que todavía tenemos que trabajar y que va a ser demasiado importante, muy importante para nosotros. Enzo, antes de irnos ya a nuestra primera pausa, me gustaría también consultarte, más teniendo en cuenta que hay buenas perspectivas para el sector, que vienen trabajando realmente muchísimo, de hecho nunca pararon. Con las herramientas que tenían, lo siguieron haciendo a pesar de todo esto que ya habíamos mencionado también con Jorge, que vinimos haciendo todo el seguimiento, de lo mal que la pasaron, la crisis. Se vino también un problema mayor, o un problema bastante grande, para los productores específicamente medianos y pequeños, que ya lo hablamos también con Jorge, que fue la inhabilitación de una importante procesadora de embutidos en nuestro país. ¿Cómo quedó eso? ¿Cómo están al día de hoy los productores? ¿Lograron nuevamente redireccionar la producción para seguir trabajando, para seguir generando ingresos? Sí, la verdad que el tema de cierre de esta industria causa un poco de incertidumbre, incertidumbre, porque varios de nuestros productores tienen un cupo en esta empresa, el trabajo en granja, principalmente porcina, es muy metódico y exacto, el no poder sacar los animales de la granja, llegado un momento se convierte en un problema, por un lado por la baja conversión que ya tienen los animales, y por otro lado es por un tema de espacio. Estos productores hoy pudieron redireccionar a otros clientes, digamos, momentáneamente, esas producciones, pero el esquema, la verdad, que queda un poco complicado, mientras que no se vuelva a abrir esta industria, ya que son animales que no se están faenando. Se podría, algunas otras marcas tal vez, podrían llegar a captar parte de su consumo, pero no el total del consumo, y esta industria tiene un poco más del 25% de participación de mercado, por lo cual es un jugador muy importante dentro de lo que es nuestro mercado.